bueno gente como están una vez más aquí visitando la tienda de herreda dentro de las últimas tiendas del año vamos a ver qué es lo que trae este pequeñín para nosotros recordemos que aparte de ésta quedan solamente dos tiendas más vamos a ver qué es lo que nos trae para esta semana bueno en la selección diaria tenemos un mascarón de draugr que es para el barco en la selección semanal tenemos la capucha del pack lunar de nyan un mascarón de cacería de ul tenemos los pantalones de huddle folk del pack de huddle folk tenemos también la capucha de taranis del pack de taranis excelente pack entre paréntesis estatua de madera para diseño el asentamiento y finalmente la capucha de cuervo negro que es del pack de black raven o cuervo negro que mostramos acá me parece una interesante semana ya están soltando todos los packs prácticamente así que queda muy poquito también les comento que el respecto a mí bueno mi armadura que utilizo actualmente es la armadura de niflheim que es la que la tengo completita la que se ve acá y bueno respecto del del cofre semanal debo confesar que nuevamente me aparece bugueado no me salió nada me dice que tengo que esperar otros seis días más bueno no sé si se solucionará de aquí a mañana ahí lo tendremos que ver pero nuevamente dando problema a estos temas nada de raro que lo que me iba a salir ya lo tenga acá en el juego no lo sé bueno no le vamos a seguir más dando vuelta ese tema como siempre les invito a que se suscriban a este canal se suscriban a este proyecto y sigan a mi gran amiga noas en sus redes sociales que publicó acá bajito y conéctense a su canal de twitch en este horario que indicó acá para que puedan apoyarla y seguirla durante el transcurso en función del horario de su país bueno vamos dejando este vídeo y todo hasta acá nos vemos con alguna otra novedad en algún siguiente vídeo nos vemos chao chao chao